Ah, luego, vamos allá Templo Según si es esto o vídeo A ver qué pasa Gracias por ver el video 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 Tanto rayarme y se puede subir así a doble salto Joder Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale... Gracias por ver el video Y... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me subió? ¿Qué? 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 Mierda... Mierda... ¿Qué? 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 Ese ruido Ese ruido No sé lo que es... ¿Qué? ¿Qué? Me van a hacerse ruido Vogel... ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! Vamos para allá, a ver... Bueno, pues nada, seguimos por aquí... Me c***o... Joder... Pero anda, antes de ir para allá vamos a... Explorar esta zona, porque si no... Joder... Cimitarra, a ver... Bueno, mira, es malo... Ojo, ludo... Vale, aquí era donde no se podía pasar... Vale, perfecto... Podemos irnos por aquí... Venga, venga... Venga, venga... Venga, venga... Venga, venga... Venga, venga... Un poco lerdo este, con su ataque... Ah, no, mira, tiene otro ataque... Mirato... Mirato... Cabrao... 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 Uy 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 Puta madre Mal Vale Vale Mangual Solo por un arma vengo aquí Ojalá y decimos una mierda de arma Vale Oh vaya una mierda Mierda Cerrado Hostia Como me la jugué ahí A morir como un mongolo Mierda cojones Ay madre mía Paciencia No puedo hacer otra cosa Por cambiar un poco Nada cerrado De puta madre Vale 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 Vamos a ver Vale Vale En el principio Pero vale Aquí estamos Vale Vale Cerrado con rayo Asa Puta madre Vale 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 Pues no dije nada El único sitio El único sitio por el que podía ir ayer Me parece Pues muy bien Vale 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 Vamos allá Joder, 62, eh Casi nada Vale Ahí estamos Da Vamos lá Vamos lá Vaya Vagados A ver, un momento Ay, Dios Ay, Dios Vale Vagados 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 Os putas Cago en su puta madre Vale Todavía no podemos ir por aquí Encima, joder Joder macho, no me caiga me voy a tomar por culo eh Meca, meca No, que me va a matar, que me va a matar Esta de hostias que luego hay que repetirlos otra vez Bien Por tu nada, vale Bien 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 Jabrón Me voy a mucho platino aquí eh, a ver Me cago en la puta Bruciojo Vale A ver cuanto platino tengo Hierro Seis ya, uy uy, bien bien Más 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 Mira que bien, diamante Pa' la saca Vale 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 Bien Bien Tietra Otro, venga Buah Cagada eh Unas Unas Pociones Ya, tengo Una poción fuerte eh オ Tengo una poción fuerte, va even Tengo por culo Todavía Todavía Unos pociones Va Se ha acabado la buena suerte Falta otro O si da 5 O si da 5 O si da 5 No me jodas No, pues nada, ¿eh? Puta madre Ah, vale Perfecto 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 Y ya está. Mierda. Vale. 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 Dos. Está claro. Vale. Nada. Hay que buscar otro rollo. Vale. 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 Ahí está Ahí está Bueno, mira Ni tan mal Vale, esta es una mierda esta Bueno, tengo más Vale, vale Gracias por ver el video 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 Bueno, 25 monedas de oro No lo merece Agarrao No lo merece No lo merece No lo merece No lo merece Vamos allá No lo merece Tocado Tocado Joder Joder Mira, este sacerdote Obispo No lo merece 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 Máscara blanca A ver Peor todavía Peor todavía Yermo de acero Vale Yermo de acero Yermo de acero Cabrón Yermo de acero La puta No tan largo Uy, uy, una mantícora Tengo miedo Tranquiloa Tranquiloa Puff C'mon Explode Venga Bueno, a ver Primero de todo Guardar Como siempre Mierda Mierda A ver Ay, ay Mierda 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 Me cago en su madre ¿Es esto Una culebra Madre mía Mierda Me cago en su madre Acero Ana Mierda vale joder 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh puta! ¡Me levanta pa' mi! vale último el escone es lo último que me y 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 Venga, venga. Es que me salte ahí. Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 y lo de scam guau espero que lo que tengo mejor esta es cota de platino dos de estas tío, una para vender una de 600, eso si, esa armadura me la pongo ya, armadura de oro, cota de platino ya se acabó el audio, voy a poner otro bye a ver claymore, bueno eso también se puede vender pero vamos a dejarlo de momento a comprar las mierdas apitos apitos yes perfecto vamos a hacer esto, queda algo limpio por aquí, si mamina mamina vale vale ole figura de caballero, ostia eso porque vale una figura de madera espérate a ver esto es la mina ¿no? piedras en el suelo aquí y ahora hay más, osea que no se por que coño no las marqué está todo limpio si señor si mina está limpio catacumbas vamos allá lo que no hombre aquí no cojones o si no hasta aquí Es la del oeste La del este, ¿no? La del oeste es donde estoy ahora Creo Ok Vale, es aquí tío, ¿qué cojas habrá que hacer? No, aquí no hay sutía. No, mira. Vale. Mirando bien el mapa, que no haya, solo me queda allá arriba. Vale. Me cago en la puta. Se me olvidó esto. Vale. 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 Ah. ¡Suscríbete! Un dale En el fuerte estamos Bueno pues no me moleste estar en el fuerte Tendré aquí los jardines Pero bueno No pasa nada En el fuerte el fuerte veamos el fuerte ¡Suscríbete! A ver, unos abajo y unos arriba. Pues deberíamos ir a la de arriba, ¿no? ¡Suscríbete! Mierda, por aquí no podemos pasar ahora, tío. Así que este todavía no me parece a mí que vaya a poder. No, esta, vale, ya me acuerdo cuál es esa. Esa es que no voy ni a ir. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 Vamos a ver qué pasa. Se está cerrado, ¿sí? Algo puede colocarse aquí, ajá, perfecto, ya sabemos lo que es. Vamos a ver qué pasa. 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 ¡Gracias! 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 vamos a ver el fuerte que tenemos 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 fuerte la puerta sobre este y me queda entonces esto de aquí y eso de allá vale y 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 vale y 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 de plata de oro joder nada no me sirve cabrón y 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 entonces la mina está esto está y 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 ¡Gracias! 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 Vale. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Vale. 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 ¡Gracias! 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 Ahí estamos Poción de tiempo ¡Ahí están! ¡Gracias! 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 Y ya está. 300, eh. Esto no compensa. Esto no compensa. Esto no compensa. Esto no compensa. Vale. Espada arrojadiza. Que lenta y que asquerosa es, ¿no? ¿O no? Vale. Pero ya como última cosa para hacer hoy... ¿No? Vale. 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 Bye. Vale. Vale. Pues sean buenos señores Yo me retiro, hasta luego